Bueno, Richard Hernández, también del equipo de Luini a propósito de figuras, pues, muchachos, el teléfono. La rubia del toque de queda, dice él, es figura porque ahora cualquiera es figura. Eso, él dijo una realidad. El panelista del show de Luini, Richard Hernández, arremetió contra la franco-macorizana, la rubia del toque de queda, Rosa Marte. Dice que ella no tiene ningún talento y que tiene fecha de expiración. Oye, te robo la frase. Y entrar a los medios cuando todos podían entrar, citó Hernández. Recordemos, ella fue famosa por un lío ahí que tuvo con el toque de queda durante los inicios de la cuarentena por la pandemia. Vamos a verlo. Bueno, ahí está una realidad. Lo que dice Richard Hernández, estamos de acuerdo con él. Después de que puso el huevo el otro día, realmente, Richard se pasó con el caso de la joven asesinada en Cotuí y el padre. Pero en esta ocasión, él dijo una realidad de que la rubia del toque de queda, que incluso creo que Rosa Marte. Rosa Marte. Ella está con Jessica. Ella tuvo la oportunidad primero porque es linda. Obviamente eso también atrajo mucho su belleza. Porque realmente, señores, no tienen ningún talento y no tienen ningún peso en la comunicación y el entretenimiento. Es una tipa que aprovechó un sonido, es bonita, tenía un par de pesos y se coló para allá, para la capital. ¿Me entiendes? Es una gente que tiene una trayectoria, que ha luchado por estar ahí y que va, en esa vez, venga, póngase ahí, que usted es linda, de cara. Y hable toda la poquita. Y ella puede decir, diga que no, porque nosotros somos, sí, somos macorizanos, rubia, y somos del mismo pueblo. Y tú pudieras decir, no, porque los macorizanos, acabando los mismos macorizanos, pero no podemos dártela. Al igual que Ronnie Jiménez, no podemos dártela. Ronnie Jiménez, es Uñame, en la radio, cuando habla, lo que habla es porquería, ya está en una decadencia, mi hermano, deje eso. Nadie le está poniendo asunto. Y la rubia tampoco está representando. Si usted no está representando, lamentablemente, nosotros como franco macorizano, no podemos dártela. ¿Por qué? Porque ustedes lo que nos están poniendo en vergüenza, ya. Entonces no podemos estar apoyándoles a tres días a ustedes. Y porque ustedes son, porque ustedes están ahí, hay que aplaudirle eso. Ustedes lo que no están, ustedes no están representando. No están representando. Entonces no podemos apoyar eso, mis amores. Yo lo único que le critico. Ustedes lo que nos están haciendo pasar a Dios mío. Yo lo único que le critico a Richard es que le dijo que ella no es inteligente. Yo creo que eso ya es demasiado. Ella puede ser inteligente para muchas cosas, pero en el área de comunicación y de figura ya no tiene un peso. Exacto. Y tampoco está representada. Porque Rosa, que nosotros hemos visto y conocimos historias, la dimos aquí. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos. No pasa nada. Señores, gracias por su sintonía. Regresaremos mañana con muchísimo más contenido del Oso Sobroso. Aquí, Puerto Lerón. No, ya nos vamos.